El Aikido es un deporte oriental de carácter defensivo que consiste en transmitir la energía que emana el atacante a él mismo. Este sábado un grupo de seguidores de este deporte se dieron cita en las instalaciones deportivas del Cristo en Oviedo para recibir las instrucciones de Roberto Sánchez, cuarto dan de Aikido. Es un curso de tecnificación en Aikido, no hay competiciones, siempre es la idea de mejorar, de mejorar y entonces siempre estamos, digamos, perfeccionando, siguiendo la línea del maestro Tamura, que es el que nos guía un poco, que tiene siempre la idea de replanteamiento, de no estar conforme con lo que sabe, sino mejorar, mejorar y es eso, curso de tecnificación. En un principio este curso también iba a ser impartido en Gijón, pero por causas meteorológicas no se pudo llevar en esta ocasión a la Villa de Jovellanos. Este deporte no es discriminatorio, pueden actuar simultáneamente hombres con mujeres y de diferentes masas corporales. Además, a diferencia de otros, son más abundantes los cinturones negros. Un poco piramidal, en muchas artes marciales hay mucha gente que empieza, vas a los gimnasios y ves como los cinturones negros cada vez hay menos, menos, aquí es todo lo contrario, una vez que te enganchan, pues es casi una pirámide invertida. Hay muchos cinturones altos que les gusta, que practican y hay poca gente, gente que va empezando, pero que se encuentra eso con mucha gente, que es una motivación para aprender. En esta ocasión, este curso de Aikido ha contado con muy buena aceptación. Gente procedente de las provincias limítrofes a la Asturiana decidieron acudir a Oviedo con el fin de aumentar sus conocimientos, tanto técnicos como filosóficos. Gracias.